Víctimas del conflicto armado y empresarios hablaron en Bogotá de reconciliación para la paz. Que la reconciliación y el perdón es un paso fundamental para construir sociedades nuevas. Plenaria de Senado aprobó proyecto de ley para un nuevo código de policía. La norma actual es de 1970. ¿Qué cambiaría? Se los contamos. Por ejemplo, una persona que se va a colar en Transmilenio, si la cogen colándose en Transmilenio, que la pongan a limpiar. NS Noticias con las regiones. Habitantes del Socorro Santander por fin tendrán agua potable las 24 horas del día. La obra costará 60 mil millones de pesos. Porque sabemos que ahora sí el Socorro tiene futuro, tiene progreso y tiene desarrollo. Polémica por propuesta del gobierno. Busca regular contenidos y sancionar a quienes hagan mal uso de las redes sociales. A mí me insultan. Me dicen Terriero, me dicen HP, me dicen todas esas cosas de barbaridades. Ya, listo, suave. Proyecto de ley busca formalizar el trabajo de peluqueros y estilistas. Si no aportan a pensión y salud, habría sanciones. Creo que es muy importante que deba regularse y hacer una normativa un poco más estricta y más rigurosa en el tema porque no lo hay. Los actores de Colombia quieren formalizarse. La ley del actor ha debate. Poder algún día en este país un actor llegar a obtener una pensión. Bienvenidos a una nueva emisión de NS Noticias. Reconciliación más que realismo mágico. Fue el espacio donde se unieron diferentes víctimas del conflicto armado para hablar del perdón como el camino hacia una paz verdadera. Así es, el foro fue convocado por el senador Mauricio Liscano y tuvo momentos muy emotivos como el esperado abrazo entre Ingrid Betancur y Clara Rojas. El perdón es el reconocimiento del otro, un acto humano que permite generar sociedades nuevas. Estas fueron las palabras con las que el senador del partido de la U, Mauricio Liscano, inició el foro Reconciliación más que realismo mágico. Que la reconciliación y el perdón es un paso fundamental para construir sociedades nuevas. Que la única forma de liberarnos de los odios y de los resentimientos es dar un paso hacia la reconciliación. Otras víctimas como Sigifredo López revivieron su experiencia recalcando que el perdón es el camino para alcanzar la paz. Colombia tiene que entender que el perdón no va a cambiar el pasado, pero sí es la fuerza que puede cambiar el futuro. El evento se convirtió en un espacio de encuentros emotivos entre las víctimas, quienes dieron ejemplo de paz y reconciliación. Después de largas jornadas de discusión, el senador aprobó en segundo debate con 51 votos a favor la reforma al Código de Policía y Convivencia Ciudadana. Pero, ¿qué se destaca dentro de lo aprobado? En la siguiente nota les informamos. Con la reforma, la policía podrá actuar en caso de riñas, excesos de ruido, allanamientos e invasión del espacio público. Los policías podrán entrar a las viviendas sin orden judicial, pero deberán presentar un informe a su superior indicando las razones del ingreso. Lo importante es que las decisiones tengan control, se garantice que se vigile, que cuando se toma una decisión de esas, la decisión esté acorde a la ley, no haya desmanes, no haya abusos. También se dieron facultades para que la policía ataque la minería ilegal. Para que pueda combatir todos esos grupos criminales, empezando por las FARC, el ELN y todas las BACRIM que están aliadas en la destrucción del medio ambiente. La policía también podrá hacer retenciones transitorias cuando la vida de una persona corra peligro y este se encuentra en la calle bajo efectos de alcohol o alucinógenos. El código sancionará a quienes pinten grafitis en paredes públicas, postes o fachadas. También se establecen medidas contra los colados en los servicios de transporte masivo. Entonces, por ejemplo, una persona que se va a colar en Transmilenio, si la cogen colándose en Transmilenio, que la pongan a limpiar las estaciones de Transmilenio. Si una persona hace algún tipo de daño a bienes públicos o monumentos o cualquier cosa de ese estilo, pueda ser sancionada poniéndole la tarea de limpiar las calles. Los establecimientos que compren o vendan celulares robados serán cerrados definitivamente. Por ejemplo, cuando se expidió el actual código de policía, no teníamos los celulares. Hoy quizá es uno de los delitos con mayor frecuencia se cometen. Incluso muchos colombianos, infortunadamente, han perdido la vida. Quien vulnere la intimidad de las personas en las redes sociales también serán sancionados. Y quienes no recojan los excrementos de sus mascotas tendrán multas. El proyecto pasa ahora sus dos últimos debates a la Cámara de Representantes antes de que pase a sanción presidencial. Y es que durante el debate al Código de Policía hubo amplias discusiones frente a varios artículos polémicos. Para despejar estas dudas, saludamos al senador de Cambio Radical, Germán Barón, ponente de la iniciativa. Senador, buenas noches. Gracias por atendernos. Bienvenido. Hola, Yair. Hola, Marcela. Muy bien, muy contento por la aprobación de este código. Después de 46 años sin ser actualizada la norma, ¿qué fue lo que hizo la plenaria en segundo debate con este código, senador? ¿Qué hicimos en este código? Actualizar una serie de multas que eran inocuas, eran muy bajas y la gente ya no consideraba que fueran suficientes ni persuasivas. Segundo, incluir comportamientos que actualmente existen que alteran la convivencia. Temas como los colados de Transmilenios, temas como aquellos que tienen que ver con escándalos, resultados de riñas, el establecimiento de prostíbulos, tabernas, bares en zonas residenciales, y el establecimiento de un procedimiento mucho más rápido de origen policivo para aplicar medidas de carácter inmediato, sobre todo en esos casos en donde la gente tiene que padecer y se siente impotente frente a la inactividad de una policía que no tiene un marco jurídico suficiente para tomar medidas reales. Senador, ¿cómo quedó entonces el artículo que autoriza a la policía a entrar a un inmueblo o una residencia sin orden judicial? Queda como está vigente en el artículo actual, ya revisado por la corte con sentencia de constitucionalidad y con una condición, y es que la persona que está solicitando que haya un ingreso sin orden judicial sea el mismo morador. Esa es una condición al que no nos inventamos nosotros, viene de tiempo atrás y está en el código del año 1970. Tenemos otra inquietud, los delincuentes que roben celulares, bicicletas y cometan otros delitos menores, ¿qué tipo de sanciones van a tener? A ver, hay que diferenciar dos cosas, las sanciones para quienes son personas naturales son sanciones que tienen que ver con el código penal, las sanciones que trae el código de policía es establecido como sanciones para los establecimientos de comercio. Nada más triste para un ciudadano que cuando llama a la policía para decir que hay un sitio donde se venden objetos que son adquiridos por receptación, es decir, el resultado de robos, y que se lleven a la persona natural y que el establecimiento siga funcionando. El código de policía entonces lo que pretende es que esos establecimientos donde se presentan esas irregularidades queden sellados. Gracias, senador Germán Barón, por estar con nosotros aquí en el Noticiero del Senado. Gracias a ustedes. Bien, en otros temas, duro debate de control político en el Senado, a los cuestionados sobre costos por la modernización de Reficar, se sumó una denuncia grave de la senadora Daira Galvis. Hoy Reficar tiene un costo adicional de 4 mil millones de dólares, así se dio a conocer en medio del debate de la plenaria. Lo que debía costar 4 mil millones terminó costando 8 mil millones de dólares, y eso en razón de una cantidad de actuaciones absolutamente inaceptables. Sin embargo, el senador Iván Duque, después de escuchar las distintas intervenciones, asegura que los costos están reflejados en la obra. El presidente de Copetrol decir que la refinería sí cuesta 8 mil millones de dólares quiere decir que los costos están reflejados en la obra. Lo que no está reflejado en la obra es el incumplimiento del contratista que dijo que lo iba a hacer por 4 mil y que lo iba a entregar en menor tiempo. En medio del debate también se denunció el pago a prostitutas en Reficar. Hubo yates contratados para todo este tipo de diversiones que yo entiendo además hacen parte de la intimidad, pero lo que no puedo tolerar es que su pretexto de esa intimidad se haga con recursos del Estado. Por su parte, la senadora Marixa Martínez cita un nuevo debate al director de Copetrol, Juan Carlos Echeverry, pues ella asegura que no es solo el caso de Reficar, sino el de Bioenergy. Ese proyecto también hoy lleva más de un 535% de sobrecostos, cerca de 2 billones de sobrecostos. Y hay buenas noticias para los habitantes del Socorro en Santander. Tras años de esfuerzos y gestiones, tendrán agua potable las 24 horas del día. La obra costará 60 mil millones de pesos. La obra no tiene precedentes en la historia de la ingeniería del país. Se inicia la bocatoma de Lato, pasa por unos predios de Simacota y llega también al Socorro, donde nosotros estamos muy felices, muy satisfechos. Costará 60 mil millones y su construcción durará 22 meses. Desde la bocatoma de recolección del líquido, la tubería tendrá un recorrido de 17 kilómetros de alta presión hasta llegar desde lo alto de la montaña hasta el acueducto para ser tratada. Porque sabemos que ahora sí el Socorro tiene futuro, tiene progreso y tiene desarrollo. Este es un inicio de una gran obra y que aspiramos que en los meses que gasta el hacer esta realidad, esta obra, pues tengan la paciencia suficiente para que luego puedan celebrar. Los dineros para el total de la obra serán aportados por los gobiernos nacional, departamental y local. En el Senado no cayó bien la propuesta del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, de pretender promover la regulación de contenidos y hasta castigar a quienes hagan mal uso de las redes sociales. Legisladores advirtieron que podría ser censura. NS Noticias habló con varios senadores que son activos en la red social Twitter. Es claro que ninguno apoya la idea del ministro de Defensa. Para el senador Horacio Serpa, quien tiene cerca de 10 mil seguidores, la propuesta generaría censura. A mí no me parece que se deban hacer censuras, porque eso suena odioso y porque eso coarta la libertad de expresión. Ernesto Macías, del Centro Democrático, dice que esto sería poner una mordaza a la libre expresión y que con propuestas como estas empezó Venezuela. Que haya uno que otro insulto en las redes sociales lo encontramos por todas partes y de doble vía. Entonces, esa no es una disculpa para pretender imponer una censura. Yo diría que por ahí empezó Venezuela. Por su parte, el senador Antonio Navarro dice que es consciente de que las redes en algunos casos se usan para insultar, amenazar y hasta generar pánico. A mí me insultan, me dicen terrieros, me dicen HP, me dicen todas esas cosas de barbaridades. Ya, listo, suave, siempre hay resentidos en la vida. Y si ya es demasiado insistente y cansón, lo bloqueo. Esa intención del gobierno no tiene ambiente en el Congreso. Y qué opinan los colombianos. Esto le dijeron a NS Noticias. Pues me parece que no es lógico porque pues finalmente lo que está haciendo es violar la libertad de expresión de la gente. O sea, yo como ciudadano puedo publicar lo que yo quiera. Entonces, las redes sociales pues ha como innovado la tecnología, mucha información que uno necesita, que en otros lados no se da. Entonces, yo diría que mejor no hacerlo. Hay muchos niños en redes sociales, entonces creo que eso es muy bueno. Si son algunos temas que afectan a la sociedad, sí, porque ahí se estaría como solucionando un problema. Para mí está mal hecho, porque yo soy libre de pensar y de publicar en las redes lo que yo quiera. Y las demás personas también. Entonces, yo creo que es mal hecho el gobierno. No, pues sería bueno porque hay mucha gente que publica bobadas y puede dañar a otras personas. Nosotros tenemos nuestra integridad y cada uno tiene su espacio, ¿no? La Ley 201 de 2012, Ley Lleras 2.0, Objetivo, este proyecto de ley busca regular uno de los aspectos más importantes de la llamada sociedad de la información y es el del uso de los contenidos protegidos por el derecho de autor y los derechos conexos, los cuales son masivamente publicados, almacenados, descargados o transmitidos a través de la red global de la información. Un proyecto de ley busca formalizar laboralmente a personas que trabajan en peluquerías y salones de belleza. Podría haber multas para los dueños de establecimientos que no le cumplan a sus empleados. La idea es que el dueño de la peluquería o el peluquero o trabajador de la belleza realice obligatoriamente los aportes que serán vigilados por funcionarios del Ministerio de Trabajo. Hay una afiliación independiente y esas afiliaciones independientes, entonces, ya usted verá cuánto va a pagar correspondiente a lo que es la aspiración de pensionarse, ese es uno, y lo otro es la seguridad social, valga la redundancia, como mínimo, la mínima. Para estos trabajadores es algo bueno que debería ocurrir, pues muchos llegan a la vejez sin una pensión. Creo que es muy importante que deba regularse y hacer una normativa un poco más estricta y más rigurosa en el tema, porque no lo hay. Sería bueno que nos estuvieran afiliados al menos o nos descontaron una gran parte del porcentaje para poder cumplir con nuestra pensión y salud. El proyecto ya inició trámite en la Comisión Séptima de Senado y tendrá que pasar a debate en plenaria y luego a Cámara para que sea ley de la República. Los médicos internistas del país también quieren mejores condiciones laborales. Un proyecto de ley respalda su petición. La iniciativa pretende establecer normas relacionadas con las competencias que llevan a cabo los médicos internistas, reglamentando el ejercicio de su especialidad en la consulta externa de los hospitales, como también en las salas de urgencias y en el domicilio del paciente. Hoy padecemos de un material humano de internistas y lo que buscamos es dignificar esta labor y hacerles un reconocimiento. Además, solo podrían llevar el título de médicos internistas quienes hayan realizado estudios de medicina interna en alguna de las universidades o facultades reconocidas por el Estado. También animar a los estudiantes de medicina o los recién egresados a que no abandonen este ejercicio tan importante para el desenvolvimiento de nuestra salud. Para la Asociación Colombiana de Medicina Interna, este proyecto de ley dignifica la profesión de estos especialistas. Creemos que podemos rescatar la posición del internista como eje del sistema de salud. De ser ley, este proyecto se reconocería como subespecialidades de la medicina interna a ramas como la cardiología, endocrinología, gastroenterología, entre otros. Veinte congresistas de todos los partidos se unieron para erradicar un proyecto de ley que busca la dignificación del trabajo de los actores de Colombia. En su representación, el actor Ramsés Ramos le contó a Lina María Durán de qué se trata esta iniciativa. Ramsés Ramos, bienvenido al noticiero del Senado. Muchas gracias, mira, estoy feliz de estar aquí. Presentaron ustedes la Asociación Colombiana de Actores, acompañado de un grupo de congresistas, un proyecto para mejorar sus condiciones laborales. ¿Qué es lo que piden? Bien, este proyecto de ley que hemos llamado la Ley del Actor, es un proyecto que básicamente está buscando, primero, que se consolide la actuación como una profesión en Colombia y los actores sean tratados como profesionales. ¿Con qué fin? Con el fin de tener garantías laborales en cuanto al ejercicio de su profesión, en cuanto al sistema prestacional de servicios y lo que es importante es poder algún día en este país un actor llegar a obtener una pensión. Contémosle a los colombianos cuáles son las condiciones laborales de ustedes. Bien, mira, yo utilizo una palabra que me gusta mucho y que quiero ponerla aquí porque hay una mala interpretación acerca del universo de los actores y es que hay una gran construcción al lado del mundo de la televisión, sobre todo, y es este mundo frívolo. Y digamos que la profesión del actor, a través de los medios y la promoción que los medios hacen, un poco para impulsar sus proyectos y sus productos, ha frivolizado nuestra profesión. Y la gente mal cree que nosotros somos personas que no nos duele una muela, que no pasamos hambre, que no tenemos condiciones terribles, que a veces no tenemos con qué pagar el colegio de nuestros hijos. ¿Quiénes de los grandes actores que ya no están soñados con mejores condiciones? Frank Ramírez, Frank Quilinero, Carlos Muñoz y muchos que se nos han ido ahí y se nos han ido con ese dolor en el alma. Y hay algunos que en este momento están con ese dolor en el alma porque ya son viejos, no escriben para personas mayores. ¿Cómo han visto el apoyo en el Congreso? Fantástico. Hemos recibido un apoyo impresionante porque además nosotros hemos querido que este proyecto de ley no esté inscrito a ningún partido político, ni ningún nombre, sino que hemos querido que sea de todo el Congreso, que sea un proyecto de todo el país. Pues Serraza y Ramos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Que los colegios del país revivan la clase de historia como asignatura independiente es lo que pretende un proyecto de ley de la senadora Vivian Morales. Hace 32 años la historia ha desaparecido del pensum escolar como asignatura independiente. La idea busca que los niños colombianos conozcan más a fondo hechos históricos que marcaron el país, lo que no sucede actualmente. No se puede amar lo que no se conoce. Nuestros jóvenes están formando sin conocer el referente de nuestro pasado, de nuestra historia. Se insertan en la globalización sin tener unas raíces claras en su país. Si estamos hablando de llegar a la paz, de superar el conflicto, es importante que los jóvenes conozcan la historia convulsionada de Colombia. La Comisión de Derechos Humanos del Senado se trasladó a Buenaventura. En el Valle del Cauca se escucharon en audiencia pública las denuncias de 98 casos de violaciones de los derechos humanos por parte de narcotraficantes y paramilitares. La audiencia contó con la participación de ciudadanos del puerto, la iglesia, Naciones Unidas, el gobierno local y ONGs. Se pidió una comisión de alto nivel que haga seguimiento a estas denuncias. En Perú se realizó la cumbre de la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA. Por Colombia asistió la senadora conservadora Miriam Paredes. La participación de mujeres en política y la legislación en equidad de género fueron los temas centrales de la reunión. Se espera que para 2026 nuestro país cuente con un 40% de participación de mujeres en corporaciones colegiadas. Nosotros ocupamos el puesto 76 de 168 países en el tema de participación de la mujer en política. Por supuesto que hemos avanzado, no como quisiéramos, pero actualmente tenemos aproximadamente una participación de un 22% de las mujeres en el Congreso Nacional. El Ministerio del Trabajo, la Vicepresidencia del Senado y la Gobernación de Antioquia realizarán el 12 de mayo en Medellín el foro Equidad de Género en Colombia, Mujer, Agro y Paz. La sede del encuentro en el que se socializarán los compromisos y retos que el gobierno tiene frente a la protección de los derechos de la mujer y sus desafíos frente a la paz. Será en el Centro de Convenciones Plaza Mayor. A tercer debate pasó el proyecto de ley del senador Iván Duque que pretende establecer el uso obligatorio de desfibriladores externos en espacios que tengan afluencia de público en el país. Así se mueve la agenda legislativa. El senador Jorge Iván Ospina hizo un llamado al actual alcalde de Cali para que incorpore dentro del plan de desarrollo una expansión del Parque de la Salud del río Pance. Que declare de utilidad pública las zonas anexas, de tal forma de que se amplíe la oferta ambiental para todos los caleños y caleñas. El senador Mauricio Liscano radicó un proyecto de ley que busca promover la siembra obligatoria de árboles en el país con el fin de conservar y proteger el ecosistema de la nación. El Centro de Altos Estudios Legislativos presentó el informe de sus investigaciones para el debate de control político a Reficar. El secretario general del Senado, Gregorio Elhach, nos contó las conclusiones de este estudio. Sin establecer responsabilidades, que eso corresponde a otras instancias, se establecieron sobrecostos en la violación total del principio de la planificación y la improvisación en cuanto al desarrollo del proyecto macro. No se pierda el próximo 19 de mayo a las 4 de la tarde en la Plaza de Bolívar de Bogotá el gran concierto de la Banda Sinfónica de Vientos del Huila. Este concierto será la antesala del Reynado Nacional del Bambuco que se realizará entre el 22 de junio y el 4 de julio en Neiva Huila. Hoy desde la calle 26 con Carrera Séptima en Bogotá, en la emblemática estatua de la Rebeca, Alexandra Guerrero nos cuenta lo que trinan los senadores y las opiniones de nuestros seguidores en las redes sociales. A la pregunta, ¿qué opina usted de la intervención del Gobierno Nacional de restringir contenidos en las redes sociales? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Andrés Felcortés, la libertad de expresión de la ciudadanía no se puede ver perjudicada por los intereses del gobierno. Hashtag NS Noticias. Arroba Adri Silva B. Excelente, debe haber regulación frente a los abusos. Arroba Khaled Álvarez, Inaceptable. Como ciudadanos merecemos tener acceso a una información completa y verídica en lo que respecta a nuestro país. Participe en el sondeo semanal. ¿Cree usted que quienes se colen en el transporte público deben ser multados? Envíe sus respuestas con el hashtag NS Noticias. Y hoy desde el centro de Bogotá, en el monumento La Rebeca, vamos con lo que trinan los senadores en las redes sociales. Arroba Juan Manuel Galán. Estudios científicos reconocen beneficios del cannabis medicinal como analgésico menos tóxico que la morfina. Arroba Jimmy Chamorro. Muy importante que se haya firmado la ley de empleo y emprendimiento para jóvenes. Libreta militar ya no será requisito para empleo formal. Arroba Nora García B. Hoy se inauguró en Montería la casa de emprendimiento para la mujer. Espacio creado para impulsar el empoderamiento de las monterianas. Y ahora vamos con lo que trina el presidente del Senado. Arroba Velasco Luce. Fue aprobado en la plenaria del Senado proyecto de ley por el cual se expide el código de policía. Con un llamado a los colombianos a leer más, terminó la participación de varios senadores en la última versión de la feria del libro realizada en Bogotá. Con el acompañamiento de Sergio Fajardo y el senador Antonio Navarro Wolf, la senadora Claudia López presentó al público su libro Adiós a las FARC. Es una invitación a aprender de lo que ya intentamos y funcionó, de lo que ya intentamos y no funcionó y de lo que tendríamos que hacer ahorita, derrotar la corrupción, reformar la política. Por su parte, el senador y presidente de la Comisión de Paz, Roy Barreras, y el presidente de FEDGAN, José Félix Laforí, presentaron y debatieron sobre su libro La Paz, dos versiones enfrentadas. Este lanzamiento contó con la asistencia del procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, y el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo. Si con la bendición de cada ciudadano le ponemos fin a esta guerra de 60 años, pero hay miles de colombianos que tienen dudas, preguntas, críticas muy válidas. Los colombianos encontrarán en este texto las dos posiciones llenas de argumentos para poder tomar una decisión informada. Es un debate que va a ilustrarle a los colombianos sobre los riesgos que eventualmente trajo la negociación, no la paz. Finalmente, la senadora Paola Holguín participó en la presentación del libro Me niego a arrodillarme del coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Mi coronel Mejía logró infiltrar a las FARC, y aquí hay información muy importante sobre las FARC, sobre su estructura, y sobre cómo operan las organizaciones criminales en zonas como el Putumacho. Escríbanos y cuéntenos sus historias, nos pueden seguir en Facebook como Noticiero Senado y en Twitter como arroba noticiero senado. También si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo en su cuenta de Twitter como arroba velasco luiscefe o en la página www.senado.gov.co Y hasta aquí la información. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos SNS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta entonces. ¡Gracias!